...un camión causa un choque múltiple en la zona de Obrajes. El lecho deja ocho heridos y cinco de estos eran niños. Al interior del camión que presuntamente perdió los frenos y chocó contra autos y postes... ...se encontraban tres personas, el conductor y dos ayudantes. Estos últimos quedaron atrapados por los fieros retorcidos del motorizado. Los bomberos intervino para socorrerlos y se tuvo que usar una motosierra para sacar a los ocupantes. Estos dos heridos fueron llevados al hospital metodista. Pero el accidente de tránsito fue mucho más complejo. Al interior de este minibus viajaban niños escolares. Cinco de estos fueron trasladados al hospital de la Caja Bancaria, distante a solo metros de lecho. Me crucé al frente y justo a pasar el camión con todo. Y veía con tanta velocidad que veía que trataba de frenar, pero no les disponía los frenos. Ha doblado con todo y ahí nomás escuché que los cables han empezado a sonar. Y ahí me presumí a ver y había todo ese accidente, se había chocado con dos autos y los dos postes más. Son cinco los que han sufrido algún tipo de lesión. Gracias a Dios, como le digo, están estables y están en el centro médico. Este camión que transportaba material de construcción, según los testimonios de vecinos, pasaba con mucha velocidad por la calle Héctor Ormachea. Se presume que perdió los frenos. En la intersección de la calle 3, chocó contra un vehículo particular. Luego, contra el minibus que transportaba a los pequeños. Sin poder frenar, arrasó con dos postes de la vía y un árbol. Las causas estamos a determinar para saber si ha habido una falla mecánica o ha sido una impericia del conductor que logra colisionar en primera instancia con un vehículo de servicio particular y el otro que era un minibus que transportaba niños. ¿Cuántos postes además han sido afectados y los ha ido llevando? Son dos, son dos postes que han sacado de estabilidad. El choque múltiple provocado por el camión dejó ocho personas heridas, la mayoría niños. Y hay daños de consideración en los tres motorizados. Vecinos de Obraje se quedan sin luz. Reclaman porque pidieron un semáforo para evitar accidentes. Los años materiales son de consideración en los tres vehículos que se vieron involucrados en un choque múltiple en Obrajes. Con dos postes afectados, varias calles quedaron sin servicio de luz eléctrica, preocupando sobre todo en horas de la tarde la situación del hospital de la caja bancaria. De los cinco niños heridos registrados en el mismo incidente, uno necesitó tomografía y fue auxiliado en ambulancia mientras se reponía el servicio. Poco a poco las empresas, tanto de De La Paz, Servicios de Telefonía e Internet, llegaban hasta las calles 3 y 4 para cambiar los postes y reponer los servicios que prestan. Los vecinos, por su parte, también hacían conocer su protesta, ya que meses antes se solicitó un semáforo en la intersección donde se registró el accidente. Me da pena ver esta situación porque gente inocente pagamos en esta situación. Acabo de hablar también con los responsables de la alcaldía. Se los he dicho, por favor, hemos mandado una nota a la alcaldía donde corresponde para que nos pongan semáforos. Lamentablemente hasta el día de hoy no nos han dado respuesta. Pero también se pidió mayor control a la policía para los vehículos y de la alcaldía para mejorar las obras, el alumbrado y la señalización. Que estas instituciones funcionen, no que estemos ahí en que uno abre la puerta y el otro la cierra. Y que nadie piense un poquito más allá de lo que necesitamos los ciudadanos, porque estamos completamente desamparados.